sujetos en busca de concretar este hurto a la vivienda aquí en el barrio Río Negro de la localidad de Barrios Unidos. Como se ven las cámaras de seguridad, todo el recorrido de estos delincuentes llegaron primero hasta este punto para ingresar a esta vivienda. Sin embargo, pues no vieron oportunidad, sin embargo, no desistieron de ese hurto, pues como quedó registraron las imágenes de la cámara de seguridad. En realidad, siguieron intentando hasta que dieron la vuelta a la vivienda y en forma de escalera humana logran ingresar a esta casa y efectuar este robo que dejó unas afectaciones de alrededor de 15 millones de pesos. Continúan por esta calle y con la modalidad de escalera humana ingresan por la ventana para llevarse varias pertenencias, entre esas, el regalo de Navidad de un menor de esta familia. Lo sorprendente es que todo esto ocurrió mientras esta familia se encontraba descansando, por lo que por supuesto se llevaron tremenda sorpresa con este hecho. Hasta ahora nos encontramos con la víctima de este 9-8 de inseguridad que se registra aquí en este punto de la ciudad, quien por seguridad protegemos su identidad. Buenos días, bienvenido a Río Bogotá, hablemos de cómo se registra este hurto y qué es lo que logran ver ustedes en la cámara de seguridad. Buenos días, bueno, este hurto ocurrió en vísperas de Navidad. Nosotros lo que logramos evidenciar es que es una banda de apartamenteros muy expertos, los cuales se transportan en un taxi. Las placas ya están en conocimiento de las autoridades, yo ya puse la denuncia respectiva. Ellos, como usted ya bien lo dijo, intentaron ingresar varias veces a la vivienda, pero al evidenciar que había gente dentro, intentaron hasta encontrar una ventana hacia un sitio que es la sala. Y pues por ahí ingresa uno de ellos, pero evidenciamos que son aproximadamente cuatro o cinco personas los que integran la banda. Y mientras el que ingresa pues se tira las cosas, hay otros que vigilan y otros que llevan las cosas hacia el taxi que los transporta. Lo que vemos es que ellos no demoran más de 10, 15 minutos cometiendo la fechoría, lo hacen de manera muy rápida, utilizan pata gallina. Y pues nada, o sea, ellos nos hurtaron cosas de valor, entre ellas pues todos los regalos de Navidad de nuestro hijo, elementos como portátiles, tablets, dinero en efectivo, algunos relojes míos. Pues la verdad estamos muy intranquilos porque pues este barrio siempre ha sido un sector muy seguro y pues ahorita nos toca poner rejas, cámaras, alarmas y tenemos mucho miedo porque tenemos la sospecha que también nos pudieron haber sacado improntas de las llaves y están esperando ese momento para meterse y terminar de desocuparnos. ¿La ocupación también es porque ustedes se encontraban durmiendo mientras todo esto se estaba llevando a cabo? Claro, y al evidenciar en un video que de un vecino, vemos que cuando ingresa o trata de ingresar por la pieza donde vive mi hijo, el tipo al parecer llevaba un arma de fuego en la cintura, entonces pues imagínese el miedo tan macho que sentí yo como padre pues al darme cuenta que ingresó un tipo mientras estábamos durmiendo con un arma de fuego a la sala de mi casa y que fácilmente si yo me hubiera dado cuenta pues el tipo de pronto se hubiera asustado y me hubiera hasta de pronto matado. La preocupación de un padre de familia que resultó ser víctima de los delincuentes y como se ven estas cámaras de seguridad pues al final huyeron por esta calle aquí en la localidad de Barrios Unidos, por supuesto como escuchamos la denuncia ya está en poder de las autoridades para avanzar con toda la investigación y dar con los responsables de este hecho. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá que sí le responde. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.